Disfruta las cosas como... Ya estamos de regreso con Más Bailando por un Sueño, pero antes de seguir bailando, quédese ahí quietito porque tengo un consejo muy importante para usted. Yo sé que quiere estar bien comunicado. No hay mejor alternativa que estar comunicados con Viva, la mejor telefónica de todo el país. Porque bueno, los bolivianos tenemos muchas maneras de hablar. Cumpa, brossi, pariente, pri-pri, un sinfín de maneras de llamar a nuestros amigos. ¿Verdad? ¿Y saben por qué? Porque los bolivianos somos así, somos una gran familia y nos comunicamos así. La familia la elegimos todos los días y a algunos les decimos amigos. Con Viva estás vivo, ya lo saben. Carlos, seguimos bailando, voy contigo. Muchas gracias, la verdad que la estamos pasando muy bien en esta noche de Sincro Dance. Voy a presentar a la siguiente pareja. Los recibimos con un fuerte aplauso al señor Eric Cortés y Daniela, perdón, Carolina Gutiérrez. Ahí viene. Ayer fueron cargados en el teléfono, estuvieron en eliminación. Hoy se presenta el marinero y el capitán. No sé quién es el marinero y quién es el capitán. Soy yo la capitana. Usted es la capitana. Buenas noches, bienvenida. ¿Está bien? ¿Así se debe parar un marinero? ¿Le pregunto? No lo puedo ver ahora. No lo puedo ver. Claro, el Sincro Dance no permite mirar a los costados. ¿Cómo le va, señor marinero? Buenas noches. Buenas noches a toda Bolivia. Quería saludar a todos porque estamos en una situación muy delicada. Silencio, por favor. Maricop, explique a quién. ¿Cómo le dice? Maricop. ¿Por qué Maricop? Explique, por favor. Explique, Maricop. Perdón, perdón. Ah, bueno. Nuestro navío está siendo saboteado. Hay un infiltrado acá. Nos bajan el puntaje y nos envían a duelo seguidamente. Ah. Y eso es una situación de investigación privada de nuestro batallón. ¿Quieren investigar? ¿A quién quieren investigar? A todos los jurados. Ah, quieren investigar al jurado porque piensan que lo están saboteando porque van a eliminación. ¡Claro! ¡Aló! Dije Maricop, no Maricop. Bien. ¿En qué consiste entonces este registro? Le mostramos. Marinero a su posición. ¿Y ahora? Buenas noches, jurado. Quiero que, por favor, los cuatro estén de pie. Ah, no. Llegan nuestro canto en nuestra marcha. El que no cante y el que no marche es el infiltrado. Hay un infiltrado en el jurado y los obligan a ponerse de pie. El cuatro de pie, por favor. El que no cante y el que no marche será el infiltrado. A ver, adelante, por favor. Hay una que no quiere. Señora Guara, por favor. ¿Podría ponerse de pie? ¿Podría ponerse de pie? No, no puedo. No puede ponerse de pie, dice. No sé si quiere seguir con la ilustración. Tenemos que llamar a nuestro almirante. Lo que pasa es que el almirante no está acá. Almirante, pase, por favor. ¿Quién es el almirante? Ah, el almirante es la jefa de piso. ¡No, polícia de pie! El almirante es la jefa de piso. ¡No, polícia de pie! Ponerse de pie, dice. Tengo la falda pegada a la silla. No puede ponerse de pie. Entonces quiero que nos siga con el canto. Posición. Vamos todos a evaluar. Vamos todos a evaluar. Este sincro sin igual. Este sincro sin igual. A Eric un 10 le voy a dar. A Eric un 10 le voy a dar. Para que no vaya a duelo nunca más. Para que no vaya a duelo nunca más. Creo que los cuatro son los infiltrados. Ah, los cuatro. Están todos infiltrados. Ni uno los ha seguido. Háganme caso. Háganme caso que después de la nota que les voy a mostrar. Capaz que un 10 tenga a Eric Cortés esta noche. No lo conocen el 10 todavía. Pero quiero decirles que el día de ayer. Yo tuve un contacto en vivo. Porque estaba Estefanía en La Paz. Junto a todos los seres queridos de Eric. Estaba su hijo. Estaba el papá. Estaba también la novia de Eric. Y mostramos una nota en la que Eric. Eric salía desfilando lencería. La novia no sabía que este señor estaba desfilando lencería. Consiguiendo votos. Y se molestó. Se molestó y dijo. Bueno, cada uno tiene que tener la conciencia tranquila. Pero imagínense si la novia no sabía que desfilando lencería estaba Eric Cortés. ¿Qué va a pensar ahora? Si les digo que Eric Cortés hizo un desnudo total. Señores, Eric Cortés en Tarlipe. Se sacó todo. No le importó nada. Hizo una sesión de fotos. La hizo en Santa Cruz. La novia está en La Paz. Él hizo una sesión de fotos de desnudo total en Santa Cruz. Y acá tomamos la nota. Miren. Saludos a todos. Estamos aquí para realizar una sesión fotográfica. Creo que va a ser un poco hot. Si va a estar desnudo, pero lo vamos a hacer muy elegantemente, cosa de que den un resultado estético. Con esta mano, agarra la tela y con la otra mano arriba. La clave, solta un poquito el labio y eso va a dar una sensación de relajado. Estamos aquí en la segunda parte de la sesión. Gracias por acompañarme a ustedes. Todo el cariño. El fotógrafo indicó algunas poses nuevas también que no lo hice. Y espero que salga bien. Ya terminó la sesión aquí con Julio González. Muchas gracias por toda la producción. Y esa foto va a ser dedicada para todas las fanáticas del bailando. Un beso a todas y les dedico toda esa producción. Terminamos el trabajo con Eric. La verdad que él es un modelo profesionalísimo. No hubo que darle muchas indicaciones. Y bueno, a ver qué otros bailarines se animan al reto del desnudo. Aguara no le gustó. Aguara no le gustó. Mira la cara que puso. ¿No le gustó? No, en absoluto. Creo que ya basta. Basta, Eric. No te dejes. No. Ya basta de llantos. Basta de desnudos. Creo que es una pareja que baila bien. No todas las mujeres somos tan básicas. Me parece como si nos estuvieran... ¡Fuego en la pista! ¡Bailen! Porque, sí, la verdad es que las mujeres no somos tan básicas. No creo que todo el tiempo nos guste ver desnudos, estrictos. No sé, yo le veo la cara, discúlpame a él, le veo la cara. La verdad es que... Estuvieron como que disfrutando de las sesiones. Y Vero también, me parece. No, está muy bien. Lo que pasa es que están agotando los recursos. El utilizar niños en escenario, animales en escenario, desnudos y llanto, son recursos que se conocen en el mundo del espectáculo como para tapar un cierto tipo de mediocridades. Ellos no necesitan eso. Son buenos bailarines. ¿Vos pensás que la sesión de fotos que hizo Eric es para conseguir votos? Hola, ¿puedo opinar? Claro. A ver, creo que aquí se está malinterpretando. Eric es modelo. Él trabaja de eso. Es como que vos anunciás tu obra de teatro. Creo que no tiene nada de malo. No. Se está mostrando el trabajo que él ha hecho frente al ente de un fotógrafo profesional. Es la primera vez el recurso está demasiado agotado. No importa, él hace eso. A ver, Guara, ¿cuántas veces anunciaste tu show acá? ¿Qué? ¿Cuántas veces has anunciado tu show acá? O sea, es el trabajo de Eric. Pero por supuesto. No, no creo que su... No. Lo que pasa es que es lo que él hace. Es un recurso que se está agotando. Yo creo que no se debería denigrar tanto el gusto de las mujeres votantes, que somos consumidoras de cultura. No somos tan básicas. El trabajo del modelo no es solamente desnudarse o mostrar calzones. Creo que hay otros recursos más que se pueden hacer. ¿Cómo debería haber modelado entonces Eric para que estés de acuerdo con él? De corbata. No, es que todo el tiempo se está jugando con su semidesnudez o su desnudez o hacer striptease. Lo lindo hay que mostrarlo. No, no le está faltando el respeto a nadie, Guara. No. No. Tampoco. Ahí ustedes, yo solamente les digo, hay un porcentaje de mujeres y hombres en este país que no somos tan básicos para comprar eso. Es que no es cuestión de ser básico. Estás insultando también a la otra parte que no piensa igual que vos y creo que todos se merecen respeto. Es simplemente el trabajo que él está haciendo. Y si no te gusta, no lo miré. Punto. No. Cuando yo veo algo que no me gusta, vuelco la mirada. Es un chico lindo, tiene un físico increíble. Sí. Y te puedo asegurar que yo creo que pueden... Ángela, te escuchamos. ¿Qué opinas? No, me considero totalmente básica, Guara, entonces, porque a mí me encantó. Lo que pasa es que no es la primera vez que lo hace y es cada semana lo vuelven a hacer. Bueno, son recursos normales, como te digo. Niños, animales, desnudados. Él es un modelo. Hizo una sesión de fotos como modelo con un famoso fotógrafo que además se especializa en esto también, Julio. Y lo que pasa es que es el recurso, siempre es lo mismo. Y bueno, por mí... No, por mí. O sea, ustedes deciden que lo siga haciendo solo les advierto que el recurso se va a ir gastando. Pero eso decíselo a él. Cuando vos decís, ¿a quién te referís con ustedes? Él es el que hizo la sesión, anunció que iba a hacer esta sesión de fotos, como también anunció que iba a hacer el desfile de lencería para una marca que él... Como también vino aquí en el escenario y también hizo un show con las bailarinas. También, claro, cuando son tres, pero ¿por qué él es modelo? Pero ¿por qué él es modelo? Yo creo que el tema del modelaje hay que entenderlo de otra manera, Guara. Así como en el teatro hay diferentes tipos de teatro, hay diferentes tipos de actores. Me imagino que vos haces un tipo de teatro, Ubaldo hace otro tipo de teatro y así sucesivamente. En el modelaje pasa lo mismo. Hay modelos que son para desfilar, pasarelas, que las empresas los contratan. Hay modelos fotográficos que se caracterizan por hacer trabajos sensuales. Aquí también hay otros modelos, modelos femeninos, que no solamente utilizan el recurso de ser modelos. Es que no es utilizar el recurso, es para lo que te contrata. A una modelo que además de ser modelo, colabora con su soñador haciendo otro tipo de actividades. En ningún momento Mónica o la otra modelo que queda en competencia han usado este recurso tantas veces. Mónica tiene otro tipo de carrera, Guara. Me extraña que estés haciendo esa comparación. A mí me gustaría saber, antes de terminar con el tema, para que no quede nada sin decir, la opinión de Ubaldo, que está en el medio y hace cara para un lado y hace cara para el otro, pero no dice nada. Es terrible estar acá sentado al lado de una feminista terrible. Y Verónica, que tiene una apertura mental tan grande, que viene del mundo del modelaje, que viene de un mundo en el que efectivamente ya puede entender de alguna manera cosas más, yo diría. Voy a utilizar una palabra, pero no quiero que se malinterprete la palabra. Cosas que normalmente son tachadas superficiales. Y dentro de eso, logra entender. Y por otro lado, efectivamente entiendo también a Guara en su feminismo terrible. O sea, yo le voy a decir una cosa. Para mí el desnudo que marcó un hito en la historia de Bolivia fue el de Verónica Larrié, cuando hizo el primer desnudo. Fue el primer desnudo. De verdad, fue uno de los primeros, no existía eso. Fue como que rompió con todos los esquemas. Y bueno, me parece genial que hoy día lo defiendas a capa y espada cuando tenés otro rol como empresaria. Y también entiendo la postura de Guara, me parece un poco intransigente también de tu parte, que sea tan dura con un modelo, que se dedica a esto. Bueno, hay gente que necesita de esos recursos. Desnudarse o hacer este tipo de actividades o llorar o qué sé yo. Pero ellos no. Son dos buenos bailarines que usan otros recursos. A lo mejor no están queriendo decirte nada con lo que hicieron. A lo mejor no te están pidiendo un voto, Guara, porque él como modelo hizo un trabajo de fotografía. Y vos lo estás sobreentendiendo así. Esa puede ser tu postura. No sé, que lo decida la gente en sus casas, igual que decide quién se quede y quién se va en este certamen. Nos vamos a ir con Laura Lafaya, al otro lado del estudio. Adelante, por favor. Y después del corte se baila esta pareja que los tenemos acá esperando. Adelante, Laurita. Carlos, te invito a que me acompañes. Ustedes en casa también vengan. Se corta con tijera el ambiente acá en el estudio. Le quiero transmitir esto nada más. Vamos a endulzarnos la vida con algo muy rico. Adelante, por favor, Laura. Gracias, Carlos. Bueno, estamos a tan solo unas horas del Día de la Madre. Tenemos que agasajar a la reina de nuestra vida. Lo vamos a hacer con una caja de deliciosos chocolates Bonobón. A mamá le va a encantar y ustedes no pueden dejar de regalarle esto a mamá. Le recordamos que la mejor experiencia es compartir un Bonobón con ella. Porque ser mamá es temblar cuando tu hijo aprende a caminar y luego a manejar. O como cuando se enamora o hasta cuando se resfría. Ser madre es mucho más que cinco letras. Es la mejor manera de descubrir que el amor verdadero existe. Felicia de la Madre Bonobón. Dulzura que transforma. Ya lo saben, mañana regalarle a mamá una deliciosa caja de los mejores chocolates del mundo. Bonobón. Vuelvo contigo, Carlos. ¿Qué tenemos por allá? Adelante. Bueno, hay que ser profesional. Imagino que con todo lo que dijo el jurado en la previa no sé cómo estarán los ánimos de esta pareja. Vamos a ver bailar el synchro dance. Pregunto, Carolina, ¿estás lista? Eric Cortés, ¿estás listo? Muy bien, empezamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres. Dos. Uno. Fuego en la pista. Tres. 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 Bien, 7 para Erick Vamos con el siguiente puntaje, por favor, Waldo Nayar Yo voy a ser muy breve, conté dos errorcitos, así que les voy a dar un 8 ¡8! Buena puntuación Vamos a ver qué nos dice Ángela Leiva Bueno, buenas noches chicos Antes les quiero contar a la gente de Bolivia que hoy voy a estar en Santa Cruz En la cabaña Los Cambitas, en la serenata al Día de las Madres Así que un beso grande a todos Con respecto a la discusión anterior, me parece que si Erick es modelo Y lo puede utilizar como un recurso en la pista, me parece genial Yo si estaría bailando, utilizaría el canto como un recurso totalmente Después, me encantó, como siempre, me gustó la coreo Me gustó a ustedes como bailan Me encantó el desnudo también, así que mi nota es... ¡9! 9 para... muy bien el puntaje hasta acá, Verónica Caroline Erick, Eduardo, felicidades, divertido, lindo, limpio Creo que no necesitas hacer nada Si seguís bailando así, de hábito, seguramente todo el mundo te va a apoyar Tengo el privilegio del voto secreto Y vamos a compensar alguna cosa que pasó por ahí ¡Opa! El voto secreto con un... Con unos, señoras y señores Nos reencontramos mañana cuando esto vuelve a empezar No se pierdan backstage el programa con Juan María Porque mañana va a estar picante Hay muchas cámaras acá mostrando cosas que nosotros no les podemos mostrar Se viene que no me pierda No se lo pierda Nos reencontramos mañana a Bolivia Buenas noches, feliz, chao, gracias La, 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 la